Era tratar de buscar la espalda, pero bueno, creo que en el segundo tiempo se vio un poco más la idea. No tuvimos muy fino y bueno, después el segundo gol creo que... ¿Por qué le costó tanto, le costó un tiempo de iniciar el partido? Creo que hay que trabajar en eso. La verdad que dejemos pasar muchos minutos del partido y por ahí tenés equipos con jugadores de categoría que te llegan dos veces claras y la verdad que lo pagas. Pero bueno, hay que seguir trabajando, tratar de quedarse con lo bueno del segundo tiempo, seguir trabajando en eso y bueno, por ahí los errores, mejorar lo que va a ser importante ya para el partido que viene, sacar un buen resultado. ¿Cómo te sientes después de tantos tiempos en fútbol? Bien, bien, bien. La verdad que, como dije antes, trato de trabajar en el día a día, de esperar el momento, desde el lugar que me toca, trato de dar lo mejor. Sé que me falta mucho por aprender, pero bueno, hoy me tocó sumar bastantes minutos, así que contento un poco en lo individual, pero bueno, no nos vamos de lo mejor en lo agrupar porque sabemos que era un partido lindo para saber dónde estábamos parados. Así que, como dije, quedarse con lo del segundo tiempo, que fue un poquito más la idea que trabajamos en la semana y seguir ahora en el partido que viene que va a ser importante ganarlo. ¿Pudiste hablar con Jonathan? ¿En algún momento los médicos dijeron que había perdido el conocimiento, que no entendía viendo qué le había pasado? ¿Pudiste hablar con él? ¿Pudiste hablar con los médicos? No, lo vi después ahí cuando salimos, pero bueno, estaba un poco mejor. La verdad que fue una jugada fuerte, dudosa, que por ahí fue a favor del rival, pero bueno, creo que estaba bastante mejor.